que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien sobre lo que es el mal la soledad es un amigo que no está hola amigos bienvenidos a este canal hola Laura hola a todos soy mi Davide hola Laura hoy mi porto una canción triste hoy te porto una canción bella Davide háblame háblame y yo te diré lo que usted es ay Davide pues imagínate que allá te dicen el tanito y entonces nos vamos directamente para nuestra amadísima argentina ah si claro de nuevo otra vez con todos nuestros amadísimos pibes nuestros hijos y descendientes de los italianos que ellos son orgullosísimos de serlos con esa celeste que son felices por todo el mundo claro pues imagínate Davide que tú sabes que ellos son muy fuertes con el rock en español el rock argentino es muy importante para para nosotros para toda nuestra historia claro imagínate que había un grupo en el 1968 un grupo que se llama el grupo almendra ok ok y este grupo almendra hizo una canción que se llamaba tema de pototo ok ok una canción muy bonita porque para los integrantes cuando se dieron cuenta que había un amigo que no estaba más que se murió entonces escribieron esta canción tan bonita que se llamaba tema para pototo en 1968 después de la canción no tuvo como tanto auge aunque ellos son buenísimos eran espectaculares la retoma el señor fuad jorge juri olivera más conocido como leonardo fabio que es escritor compositor cineasta una cosa increíble Davide que lastimosamente nuestro leonardo tampoco está más con nosotros pero nos dejó una historia en sus canciones una historia cinematográfica increíble cosas que para nosotros son muy representativas de toda nuestra cultura y entonces él viene y se coge esta canción le dice venga mi querido flaco al señor luis alberto espineta el que escribió la canción y le dice flaquito venga présteme esa canción que yo la quiero cantar también para un ser muy querido que no está y este leonardo fabio le da su toque personal porque es que no era un cantante normal Davide era un cantante que te racontaba la historia te la decía te la desmigajaba con cada palabra con cada gesto siendo un cineasta siendo un fuertísimo de cómo decir las cosas para que te entren y te queden completamente aquí impresas en tu mente y en tu corazón entonces le dio este tema tan lindo y esta especialidad y esa sutilidad a esta canción que le cambió le cambió el nombre que se llamaba tema del pototo se la cambió para saber cómo es la soledad ok la canción llama para saber cómo es la soledad del álbum fuiste mía un verano que es un boom de nuestro amadísimo leonardo fabio entonces Davide te quiero traer esta canción en memoria de su amigo de todos y de todos nuestros amigos que no están más Davide ok bueno ojalá yo sabía yo sabía que era la canción más triste yo sabía bueno pero esto es la emoción que da la canción con mejor suceso va la canción que te va a estar bien el corazón te limpia el corazón claro que sí Davide es una catarsis vamos a hacerla vamos a hacerla amigos venga esta canción es una de las canciones que yo más quiero también era la preferida de un gran amigo mío y la voy a cantar en memoria a él para saber cómo es la soledad tendrás que ver quizá tu lado no está que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien sobre lo que es el mal la soledad es un amigo que no está es su palabra que no hace llegar igual es que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que ya nunca demore al observar como muere la flor así hace ver que también muere la paz pero esa paz revivirá en su voz la flor que la dará para sentirla igual es la soledad es un amigo que no está es su palabra que no hace llegar igual es que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que ya nunca demore carlos carlos yo no me olvido me hiciste el caído y cuando fue tu noche yo no estuve a tu lado para tender mi mano pero el que no sabía perdóname la soledad es un amigo que no está es su palabra que no hace llegar igual es su palabra que no hace llegar igual es que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que ya nunca demore la soledad es un amigo que no está es su palabra que no hace llegar igual es que sus sueños son luces en torno a dos y te das cuenta que ya nunca demore nunca demore madre mía madre mía que interpretación yo sentía todo el dolor que yo sentía me hice pensar un amigo ay es si cuando tiene un amigo amigo la soledad el amigo que no está es por eso es fuerte esta canción es fuerte fuerte mucho tema es fuerte como los papás la mamá también se da decir que cuando tiene un amigo caro un amigo bueno un amigo que he estado toda la vida contigo no ha tú no haces el sexo sangre de ellos no no tiene el sexo sangre no es un familiar no es no es un amigo es un hermano no un hermano de la vida un ángel un ángel y ellos mostró esto ellos mostró cuánto sofría mientras ellos cantaban esta canción cuánto pensaban ellos a este amigo y todo creo que ahora tenemos un amigo que no está más es más triste exacto David exacto yo también te quería traer esta canción porque de verdad estamos en un periodo muy caótico para todos nosotros para para cuando abrimos algún alguna de las redes sociales y vemos que despunta que no está un un carísimo amigo una persona que se fue y nos queda como ese 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 nudo en la garganta y ese nudo en el corazón y decimos cómo se fue por qué se fue así de rápido y y teniéndolo en mis redes sociales no tuve la oportunidad de de saludarlo de despedirlo o y te queda como esa tristeza no teniéndolo ahí por siempre y y eso lo que nos está pasando a todos en la humanidad se están yendo muchas personas muchísimas personas que pensamos que 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 de pronto nos iríamos nosotros primero y esa persona ya no está más entonces este es un tributo que le queremos dar para para todas esas amistades para todos esos familiares para todas esas personas que nos han dejado en en este periodo vuelvo y lo digo en un periodo muy triste para para la humanidad se están yendo muchas personas que que no se tenían que ir tan pronto no se tenían que ir tan pronto y le damos también nuestro agradecimiento a a a nuestro señor Leonardo Fabio nuestro gran artista que también nos dejó pero nos dejó con este tema insignia para para ese amigo que no está bueno amigo yo no tengo palabras cuando me escucho este este tipo de canción normal que te reflete mucho e ir a reaccionar un tema así si después de la reacción te tiene te tiene te tiene a pensar te tiene a pensar te tiene a pensar te tiene a pensar como la vida es muy corta corta y veloz corta y veloz es como puede acceder puede ver a un hombre a un amigo muy fuerte y diga oh wey ello ello es muy fuerte no muere más no muere mai entonces puede suceder ah sucede mucho como dijiste tú Laura esta es una canción que ahora en el 2024 escucharla por todos amigos que están viendo también con la gente joven los jóvenes tienen que pensar de aprovecharse del amigo que tiene ahora porque mañana no se puede saber más de nada de nada gracias Laura por esta canción es más linda que yo no conocía gracias a todos los amigos que están allá que están escuchando creo que muchos están llorando también porque llorando porque creo que una canción muy sentimental es cantada muy bien cantada muy bien y con mucho mucho ánimo con mucho con mucha fuerza yo no te prego habla tú desde el final de esta reacción desde el final de la reacción les puedo decir solamente muchachos y amigos que estamos con ustedes que queremos sus comentarios porque aquí nos podemos exprimir de todo lo que estamos sintiendo darle un homenaje un saludo a ese a ese gran amigo que se fue seguramente en estos días y que estamos con el corazón roto por él o por ella y bueno ustedes saben que con la inscripción en nuestro canal también pueden estar de acuerdo con todas y a la vanguardia con toda la música que nosotros les podemos traer de todas partes del mundo donde nosotros vamos a visitar a todos los artistas la campanita para que les pueda avisar cuando llegamos nosotros y el like que también es dispensable para que esta canción y esta reacción la puedan ver en otras partes del mundo gracias amigos gracias por estar aquí un abrazo muy fuerte un abrazo chao a tutti un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo